Boletín de noticias En el año 2020 se realizaron 36 visitas de auditoría a salones de belleza, barberías y peluquerías Ante el brote de COVID-19 en el hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia Fueron cerrados varios servicios Se recuerda que allí 6 personas dieron positivo y de ellas 3 son funcionarios del centro asistencial La RAP descentraliza su labor administrativa y reduce gastos El gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, reportó la reducción en un 50% de los gastos de operación de la RAP Eje Cafetero La entidad tendrá una planta mínima de personal Estamos transmitiendo desde el Eje Cafetero Colombiano, KF News, Noticias del Eje Desde Quindío, Risaralda y Caldas, los 3 departamentos que conforman esta sección territorial de nuestro país, Colombia Eje Cafetero o Triángulo del Café como también le llaman algunos Separaron las empresas, pero no las ganas de construir país Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca Porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos Fuerza Caldas A ti, que hoy sigues luchando por tus sueños mientras estás en casa, queremos decirte, estamos a tu lado Porque somos más los que tenemos esperanza, los que sabemos que pronto el sol brillará para todos Brillemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!